El Gabinete de Gestión Departamental, conformado por todas las instituciones de gobierno que tienen presencia en Usulután, sostuvieron este día una reunión para planificar el trabajo territorial durante los primeros tres meses del año 2016. Y como gobernación pues lo estamos desarrollando y la actividad de esta mañana es para trabajar en lo que es la programación de los primeros tres meses, de lo que conforma de enero al 20 de abril la programación de la visita a los municipios, a los 23 municipios, con las asambleas departamentales y la asamblea ciudadana en los municipios. El objetivo de llevar las reuniones de gabinete a los municipios del departamento usuluteco es que la población y las autoridades municipales conozcan el plan de trabajo del gobierno central. La primera reunión con la asamblea ciudadana departamental, gabinete departamental y alcaldes el día 3 de marzo. Esa actividad la tenemos programada en la ciudad de Ereguayquín, donde pensamos reunirnos todos y dar a conocer el plan de trabajo de la gobernación. Pese a los esfuerzos e ideas plasmadas en el plan quinquenal, elaborado mediante los gabinetes de los 14 departamentos, aún no se han ejecutado acciones puntuales y solo se mantienen en el proceso de divulgación de dicho plan. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.